Música Seguimos aquí en Frayventos y bueno, vamos a conocer detalles de la mano de Miguel Remeseiro Gerente de buses y camiones de Julio César Lestido, quien nos va a contar detalles de este vehículo Primero que nada, Remeseiro, bueno, es bien interesante conocer la historia previa, cómo se llega a esto Porque no es que trajeron exclusivamente un vehículo para probar, sino que se estuvo de acuerdo con las empresas Contame un poquito de eso, Remeseiro Bueno, bien, como tú decís, nosotros estamos trabajando hace más de un año con la gerencia de UPM En la cual, en los inicios, despertó interés de parte de ellos cuando hicimos el lanzamiento del MAN Forestal MAN Euro 3 en aquel momento Y bueno, pusimos a trabajar directamente con ellos para generar un proyecto con un cronograma de trabajo En el cual involucraba traer unidades de prueba para que ciertas empresas que ellos seleccionaron Pudieran probar el producto nuestro Ahora, se llegó justamente a eso llevando transportistas, empresarios del sector Alemania Para que estén de acuerdo MAN Alemania y los empresarios en cuál es el vehículo ideal, ¿verdad? Exacto, hubo un trabajo previo, primero con la gerencia de UPM para saber Cuáles eran los requerimientos que ellos más puntuaban en los vehículos Seguridad, disponibilidad del vehículo que estuviera siempre en condiciones También un bajo costo de mantenimiento Y un rendimiento, digo, acorde a las necesidades de ellos Luego que tuvimos esos datos y los trasladamos a Alemania Ellos nos mandaron unos ingenieros para que vieran los acopios, los puntos de cosecha de la madera Relevaron todo el relieve uruguayo Y ahí nos juntamos con los empresarios, con la gerencia de UPM Para definir bien qué motor tenía que ser el adecuado para esta característica O sea que justamente se llegó al vehículo con la gente de Uruguay en Alemania Y este vehículo se va a estar probando por cuánto tiempo? Bueno, nosotros vamos a empezar con un rango de 30.000 kilómetros por empresa Estaríamos hablando de que aproximadamente dos meses cada una El proyecto comienza hoy y termina en mayo del año que viene Pero previo a esto también hubo una capacitación Nosotros para capacitar al personal trajimos a alguien de la región Que está certificado por MAM de Alemania Que se llama Hernán Poblete de Chile En Chile este camión trabaja y trabaja muy bien en la industria forestal Tiene más de 2.000 camiones en esta aplicación Y bueno, ellos son los indicados para enseñar a nosotros cómo debemos hacerlo Bueno, muy amable Remesero, seguimos conociendo el detalle Y bueno, mucha suerte con este vehículo Estamos a la orden, muchísimas gracias a ustedes Seguimos desde Fraiventos conociendo más detalles de este nuevo vehículo de MAM para el sector forestal